¡Buenas a todos! Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a hablar de la última ofensiva de Rusia en el Frente Oriental durante la Primera Guerra Mundial. Me refiero a la ofensiva Kerensky. La particularidad de la ofensiva Kerensky fue que se efectuaría por la nueva República de Rusia, ya que tan solo unos meses antes, en febrero de 1917, había tenido lugar la Revolución Rusa, mediante la cual se había derrocado a la dinastía Romanov y al zar Nicolás II. Las nuevas autoridades de Rusia se agruparon en una gran coalición que incluyeron tanto a la izquierda con los mencheviques y el Partido Social Revolucionario, como a la derecha con los conservadores Karets, los cuales se articularon en torno al gobierno provisional del príncipe Georgi Lvov. Aunque el motivo de la Revolución Rusa había sido derrocar al zar para sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial, lo cierto fue que la nueva democracia implantada tras el zarismo cometió exactamente el mismo error, pues el gobierno provisional anunció que el país continuaría en la contienda. Obviamente esta decisión significó el suicidio político del gobierno provisional, pero en parte tenía una explicación. Y es que para justificar la legalidad del nuevo régimen, un requisito indispensable era el reconocimiento de la comunidad internacional y de las principales potencias del mundo, que precisamente eran las de la entente. El problema era que la condición impuesta por Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos e Italia era la permanencia de Rusia en la Gran Guerra. Esta encrucijada hizo imposible la supervivencia del régimen, más aún cuando recientemente el líder del partido bolchevique, Vladimir Lenin, había llegado a la capital de Petrogrado. Como era de esperar, había comenzado a azuzar a las masas en forma de protestas y huelgas para poner fin a la Primera Guerra Mundial. A pesar de todo, el gobierno provisional decidió correr el riesgo y no sólo haría continuar a Rusia en la contienda, sino que además reforzaría su compromiso con los aliados, desencadenando una gigantesca ofensiva contra los imperios alemán y austrohúngaro en el Frente Oriental. La idea fue del ministro de la guerra, Alexander Kerensky. Quien siendo un hombre ambicioso dispuesto a promocionarse y alcanzar en el futuro el cargo de primer ministro, no dudó en ponerse al frente de esta operación a la que bautizó con su propio apellido, con el nombre de ofensiva Kerensky. La zona escogida para propinar el golpe fue Galicia entre Polonia y Ucrania, exactamente la misma donde se desarrolló la ofensiva Brusilov de 1916, que se caracterizó por ser la campaña más letal de la historia de Rusia, que provocó más de un millón de bajas a los imperios centrales. Que, por cierto, es una operación que ya hablamos en un programa anterior y que os recomiendo, así que os dejo el link en la descripción de este vídeo. Como Kerensky esperaba repetir el éxito de 1916, no dudó en elegir al autor de la anterior Victoria, que no era otro que el general más valorado dentro del ejército ruso, Alexei Brusilov. El cual planificó la campaña y el despliegue frente a sus oponentes de la siguiente manera. Para la ofensiva Kerensky, el ejército ruso al mando del general Alexei Brusilov reunió a más de 400.000 soldados que sobre Ucrania Occidental fueron desplegados en tres agrupaciones. Al norte se situó el 11 ejército del general Ivan Erdely, con la idea de bloquear contraataques alemanes desde Polonia. Al centro, el séptimo ejército comandado por el general Vladimir Selvyachov, que se encargaría de conquistar la capital galiziana de Lemberg. Y al sur, el octavo ejército del general Lavr Kornilov, para cubrir el avance hasta las orillas del río Lomitza. Los imperios centrales poseían la mitad de efectivos entre estos dos ejércitos austrohúngaros, uno alemán e incluso una división turca. Se trató del ejército del sur alemán al mando del general Félix von Wothmer, protegiendo la ciudad de Lemberg en la vertiente norte. El tercer ejército austrohúngaro del general Franz von Terstiansky, custodiando el sector central junto al río Dienster. y el séptimo ejército austrohúngaro del general Hermann Kóves, atrincherado en torno al río Lomitza y los Cárpatos. La jornada del 16 de junio de 1917, las piezas de artillería del ejército ruso iniciaron el bombardeo preliminar sobre Galizia, que se prolongaría durante las dos semanas siguientes. Esta preparación artillera estuvo supervisada en todo momento por el ministro de la guerra, Alexander Kerensky, quien no dejó de recorrerse las trincheras arriba y abajo para inspeccionar los efectos de los proyectiles. E incluso aprovechó la ocasión para rengar a sus tropas con elocuentes discursos. Lamentablemente, el bombardeo tan prematuro tuvo efectos muy nocivos para la campaña que podríamos enumerar así. 1. Las trincheras de los imperios centrales eran muy profundas y en algunos casos de hormigón, por lo que tan solo los graves daños se efectuaron en los primero y segundo escalones, estando los restantes prácticamente intactos. 2. Los constantes bombardeos sobre Galizia hicieron sospechar a los germanos de que la ofensiva tendría lugar en el sector, con lo cual los rusos perdieron el factor sorpresa. Y 3. Después de la terrible experiencia de la ofensiva Brusilov de 1916, los alemanes y austrohúngaros habían aprendido de sus errores y por tanto las reservas destinadas a cubrir las bajas eran mucho mayores en Galizia. Y dicho todo esto, fallamos al lanzamiento de la ofensiva Kerensky. Al amanecer del 1 de julio de 1917, el ejército ruso comenzó la ofensiva Kerensky sobre Galizia mediante un devastador bombardeo de las piezas de artillería y el lanzamiento de gases tóxicos que dejaron sepultados o muertos a cientos de soldados del ejército austrohúngaro antes de que las tropas de los séptimo, octavo y once ejércitos rusos calasen las bayonetas y cargasen contra el frente sostenido por los imperios centrales. Bastaron 24 horas para que el 2 de julio se produjese la ruptura porque los rusos superaron tres escalones de trincheras y abrieron una brecha entre Zoborov y Berensany avanzando más de 60 kilómetros en suelo galiziano hasta situarse cerca de Lemberg además de hacer 18.000 prisioneros austrohúngaros con 29 cañones capturados después de conquistar Zolochiv. A pesar del buen inicio de la ofensiva Kerensky pronto la remetida fue ralentizándose porque en el norte el once ejército ruso solamente pudo ocupar con Iuji sin moverse nunca más mientras que en el centro el séptimo ejército ruso fue detenido totalmente en las inmediaciones de Beretsany siendo sus tropas diezmadas a millares por decenas de puestos de ametralladoras tácticamente dispuestas sobre la zona por los alemanes. Afortunadamente en el sur las cosas marcharon muy bien para el octavo ejército del general Lavr Kornilov porque las fuerzas rusas trituraron las posiciones del tercer ejército austrohúngaro haciendo 7.000 prisioneros ocuparon las ciudades de Halic, Poroji y Stanislav tomaron el cuartel general austriaco de Kalus e incluso establecieron dos cabezas de puente en el río Dienster y el río Lomnitzta. Hay que decir que conjuntamente a la ofensiva Kerensky en Galicia se llevaron a cabo otras acciones secundarias de distracción en diversos teatros del Frente Oriental como Bielorrusia, Polonia o Rumanía. Veamos. Conjuntamente a la ofensiva Kerensky en Galicia se produjeron ofensivas secundarias de distracción en todo el Frente Oriental con la finalidad de evitar el traslado de refuerzos al teatro principal. Por ejemplo, en Bielorrusia, el quinto ejército ruso capturó dos líneas de trincheras o en los Cárpatos, el cuarto ejército ruso y el ejército rumano penetraron 20 kilómetros en Moldavia. Sin obviar con que en Smorgon el batallón femenino de la muerte compuesto por 300 mujeres al mando de María Bochcareva hicieron 2.000 prisioneros austrohúngaros. Sin embargo, la mayoría de este tipo de maniobras acabaron en fracaso ya que en Polonia el tercer ejército ruso del general Anton Denikin fue frenado en seco y el décimo ejército ruso efectuó una serie de cargas suicidas que le costaron en tan solo una jornada 12.200 bajas por lo cual el impacto de dichas operaciones en la campaña galiziana fue más bien escaso. Al poco tiempo de empezar la ofensiva Kerensky el optimismo cundió en el gobierno provisional pues todos los días la prensa aireaba las victorias en Galicia a la nación. Incluso los aliados occidentales se coordinarían con sus socios rusos lanzando una ofensiva de apoyo en el frente occidental la famosa batalla de Pashendael que se estancaría durante meses en un infierno de barro y sangre sobre Bélgica. Sin embargo, todo esto no era más que un espejismo pues el pueblo ruso estaba harto de la guerra y así lo demostró convocando una manifestación de 4.000 personas en Petrogrado que exigieron a las autoridades poner fin a la ofensiva. Como es lógico esto se tradujo en una caída de la moral de muchas de las tropas destinadas en el frente con la consiguiente repercusión en las operaciones militares. Vamos a explicarlo. La siguiente fase de la ofensiva Kerensky trató de hacerse con la ciudad de Svorov en el norte donde curiosamente durante la cometida inicial se cosechó cierto éxito gracias a una carga de la Legión Checa conformada por voluntarios checos a los que Rusia había prometido la independencia de Checoslovaquia ya que estos pusieron en fuga a las cuarta y sextas divisiones austrohúngaras a las que capturaron 3.300 prisioneros a costa de sufrir las fuerzas checas 895 bajas propias. Sin embargo los efectivos de los séptimo y once ejércitos no se comportaron igual porque sufrieron tantas bajas a manos de los defensores austrohúngaros y los refuerzos alemanes en los diferentes asaltos que se produjeron sobre Svorov a veces con una desorbitada cantidad de muertos y mutilados en las trincheras que al final la tropa se amotinó en comités de soldados y comenzó a sublevarse contra la oficialidad desertando entonces miles de hombres que impidieron la continuidad de la ofensiva Kerensky en Galicia. Con la mitad de las unidades de la ofensiva Kerensky amotinadas o a punto de insubordinarse enseguida los imperios centrales pasaron a la contraofensiva. Aprovechando los motines que se estaban dando en el ejército ruso los imperios centrales pasaron a la contraofensiva el 18 de julio en Galicia con un ataque del ejército del sur alemán y el tercer ejército austrohúngaro que apenas tardaron en provocar el desbordamiento de los séptimo y once ejércitos rusos los cuales se disgregaron en unidades amotinadas o se rindieron de forma masiva retrocediendo de Zolochiv y Koniuyi. Solamente resistió el envite el octavo ejército ruso en el sur porque el general Lav Kornilov supo mantener la disciplina. Sin embargo como existía el riesgo de una amenaza de embolsamiento desde el norte no tuvo más remedio que abandonar el terreno ganado para regresar a su punto de partida lo que facilitó a las fuerzas austrohúngaras recuperar entre los días 20 y 25 las plazas de Kalust Halic Poroji y Stanislav incluso se presionó de tal manera la línea del frente que a finales de mes el imperio austrohúngaro pudo empujar a los rusos y volver a las líneas originales de la ofensiva Brusilov del año anterior. Una vez recuperado el territorio perdido de la ofensiva Brusilov de 1916 por fin el imperio austrohúngaro con ayuda del ejército alemán pudo invadir la parte de Ucrania que pertenecía al imperio ruso veamos como transcurrió esta espectacular expansión. Los motines y los millares de desertores disolvieron batallones y hasta divisiones enteras que provocaron que los séptimo y once ejércitos rusos dejaran prácticamente de existir gracias a una situación tan favorable los imperios centrales entraron en el oeste de Ucrania apoderándose los alemanes de Esbiseya y Sabaraf en el norte y los austrohúngaros de la emblemática ciudad de Tarnopol en el centro además de extenderse los germanos y una división turca hasta las lejanas tierras del río Sered haciéndose con las plazas de Escalar y Grimailov en el sur el octavo ejército ruso protagonizó alguna resistencia heroica con las tropas de choque de Kornilov pero también acabó por ser desbordado y batirse en retirada sobre el curso del río Dienster lo que permitió al séptimo ejército austrohúngaro Tomás Colomén y Buchach antes de conquistar la ciudad de Tchernowitz en los límites de Bukovina poniéndose de este modo fin a la ofensiva Kerensky el 4 de agosto de 1917 después de un espectacular avance de los austroalemanes de casi 250 kilómetros pero el desastre no sólo se concentró en Galicia y el oeste de Ucrania sino que a raíz de esta debacle se sucedieron una serie de huelgas y protestas muy violentas en Petrogrado con cientos de muertos en un acontecimiento conocido como los días de julio el flujo constante de manifestaciones y rebeliones provocaron el colapso del ejército ruso en la totalidad del frente oriental desde los países bálticos hasta el mar negro esto fue lo que sucedió el desastre en Galicia no tardó en contagiarse al resto de las fuerzas armadas rusas en todo el frente oriental porque los motines y las deserciones fueron ya incontenibles pues tan sólo en Bielorrusia cinco divisiones se sublevaron provocando el colapso del quinto ejército ruso como también ocurrió con la disolución del doce ejército en los países bálticos con el décimo ejército en Polonia y con el cuarto ejército en Moldavia así fue como la totalidad del frente del este se derrumbó desde Letonia hasta el mar negro desertando nada menos que dos millones de soldados que se agruparon en bandas armadas formadas por miles de hombres hambrientos borrachos y violentos los cuales no dudaron en generar el caos en la retaguardia dentro de su propia patria ya fuese asaltando cuarteles o depósitos abandonados por el ejército ruso lanzándose al pillaje saqueando aldeas asesinando oficiales ocupando fincas violando campesinas e incluso cometiendo pogromos contra judíos aquella catástrofe de proporciones apocalípticas hizo perder al gobierno no provisional el control de vastos espacios del imperio ruso bien porque no existía orden o ley bien porque el vacío de poder fue tomado por los consejos o soviets de soldados lo que condenó al país a perder de forma irremediable la primera guerra mundial la ofensiva Kerensky implicó la práctica desintegración del ejército ruso aunque las pérdidas en el transcurso de los combates se cuantificaron en 60.000 bajas sumando a 40.000 soldados rusos muertos y otros 20.000 heridos los amotinamientos multiplicaron esa cifra a cantidades sorprendentes pues hablaríamos de 2 millones de desertores el equivalente a poco más de un centenar de divisiones o a varios ejércitos añado que Rusia no volvería a experimentar una debacle militar de ese tipo hasta la segunda guerra mundial en concreto en los seis primeros meses de la operación barba roja en 1941 cuando se calcularon más o menos entre 5 y 6 millones de bajas para el ejército soviético respecto al coste de los imperios centrales fue minúsculo en comparación al imperio ruso pues tan solo sufrieron unas 38.000 bajas entre muertos y heridos lo peor de todo fue que los 2 millones de desertores se dedicaron a saquear la retaguardia y asumir al país en la más completa anarquía ya que no volvió jamás a imperar ni las autoridades ni el orden ni la ley este vacío de poder sería más tarde aprovechado por los bolcheviques ya que la ofensiva Kerensky se convirtió en la tumba de la joven democracia rusa la cual acabaría siendo liquidada tras el triunfo de la revolución bolchevique de noviembre de 1917 la caída del gobierno provisional y la instauración de una dictadura comunista que daría lugar a la unión soviética además habría que añadir que la ofensiva Kerensky fue posiblemente una de las campañas más decisivas de la primera guerra mundial ya que propició la capitulación de Rusia ante los imperios centrales y cerró para siempre el frente oriental y hasta aquí el programa de hoy espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho invitaros como siempre a suscribiros a este canal sobre cosas raras de la primera y segunda guerras mundiales a seguirme por Facebook y Twitter en Eurasia 1945 a darme un like que me ayudáis mucho o a comentar en la caja que también esto echa un cable aunque no lo creáis y por supuesto a visitar mi página web www.eurasia1945.com Adiós y